Lo que quiero dar lo que es es primeramente contexto Porque hace exactamente casi dos semanas subí este video aquí De que No Money nuquea a Tetillo todos de seguidas Bueno, en una partida no lo nuqueó, en otra partida también Ya los que vieron el video de mi reacción, pues ya lo vieron O los que vieron el stream de No Money, pues también lo vieron O los que vieron el stream de Tetillo, pues también lo vieron Yo lo subí a Youtube de mi reacción que nuqueó No Money a Tetillo Que es algo muy a WTF, bro Pero esta vez es la venganza, hermanito La venganza, no le he visto la partida Me la acaban de informar, en esta partida se la acaba de encontrar Cambia de escena y empieza la partida Como siempre estas son reacciones Que yo, bueno, me gusta siempre subir Una, soy muy chismoso, me gusta mucho Ver a jugadores tan buenos dándose Vergazos, creo que a todo el mundo le gusta Porque también les gusta ver eso, no También les encanta, les encanta ver eso Por el mame, por el chisme, así como yo Así como ustedes a mí, tendrán como siempre en la parte De abajo, bueno, los canales de cada uno Los de Money y los de Tetillo Para que lo chequen ahí, porque he sacado de su stream Que siempre reacciono, nada más Ah no, está jugando con Chamoy, están jugando en equipos de 5 cada uno Están jugando en equipos de 3, no, Money Tokio y Cersei, creo que es así Porque está con Chamoy y con Moncho Si es que no es que están en equipos de 3 cada uno Están en equipos de 3 contra 3 Como mames, wey, wey, y como no le gane Wey, mi carnal, si que está en vez Si soy, yo soy Tetillo en ese momento cuando fallo el aim Soy él Chamo diciendo que no es Money Te amo, no tomo leche, te amo Dicen que el Cersei era el Impolitis A huevo Bueno, en cuestión están equipos de 3 de 3 O sea, me refiero a esto porque es muy importante saber qué equipo van cada uno Recuerden que la vez que No Money nukeó a Tetillo Tetillo va solo con randoms Y No Money iba con Impolite y con el Yuz o Yuji Amén Este es el parecer, el parecer está un poco más emparejado, ¿no? Y mira, va valiendo verga al inicio No Money se lo está brillando, ¿eh? No Money es una verga con la taipa Son muy buenos jugando Es demasiado bueno Bueno, al final los dos van con la misma taipa, al final Una guay Y no va con un sniper increíble, partida de dominio Y este mapa es muy lindo para sacar no Este mapa es muy, muy vergas Lleva UAV o de respuesta, avanzadito Que es lo esencial para sacar nukecillas Ok, ya va, está yendo GO por la, por la, el UAV avanzado ya Uy, 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 uy Que le quiten la racha, que le quiten la racha Que le quiten la racha, ¿eh? Cuidadito, pa Cuidadito, pa Buena, ese es el, está, está matando, Tetillo, un man que usa sniper en dominio, ¿eh? Es un, es un Greg, es un mago, ¿eh? De ley Es un tal Eduardo Está, bueno, Tatillo Como que ya venía seguro, como que él Dice, yo cabrón voy a guardarme A hacerle Imposible para devolverle la noob Que me sacó a mí F, primer avanzadito Se chingó a Tokio ahí Primer avanzadito Listo, tocadísimo ahí Tiene otro más a su derecha Y ya está, está que se vería a Tokio Y al Eduardo, eh Ha matado, no sé cuántas veces ha matado a Eduardo Pero ha matado a un vergo de veces Ese está el Eduardo Y Nomony anda Anda muy calladito, eh Mira, otra vez, Eduardo y Tokio Está que se los vería a todos ellos Ahí se vería a Nomony, claro, tiene un avanzado Es una buena elección para rushear Este lo asocié vivo y de respuesta Va a retroceder para guardar Punto Y una vez más ya tiene otro avanzado, what the fuck En segundos Claro, también debe llevar lina dura, imagino, ¿no? En sus clases Ya con el avanzado El segundo avanzado ya está muy cerca para la noob Aquí no vas a aguantarla nada más Ay, pensé que se me ha colgado otra vez, cabrón Uy, si el Nomony Tenía para llevárselo ahí, eh Pero el Nomony se me fitó contra dos ahí Ya está como a tres, cuatro kills Le pongo uno en el chat nomás Con type Pinchete, tío El meta, bro Está a poca kills A dos, a una Tal vez A dos a una Por ahí Ya está Hijo de puta Y creo que mató una vez a Nomony No, 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 no No, 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 no Oh, por el tiempo Por el tiempo Se sacó Nukin Ay, esto fue récord, ¿no? Nukin mitad de tiempo A la verga A la verga En mitad de tiempo Olgo birrete Eso está Tres o cuatro veces Se lo mató Ahí se tuvo de hijo Al tal Tokio Y al Eduardo Me interesa leer el chat De Tetillo en este momento Cuando fue en stream Para ver Qué iría la gente Y ya tiene ahí Ya, 10 segundos Para esperar nada más Hijo de puta Y este tío Puto amo Este tío Modo dios No me lo puedo creer Casi la saco, güey No mames Güey, el error, güey Hola, Yanby ¿Cómo estás, papi? La verganza, pa Y Chamoy acompañando Gracias a Chamoy Si no estuviera Chamoy En la partida Me caso que eso no fuera Nukin Si Chamoy No estuviera acompañado A este tío Eso no fuese Nukin, cabrón Me interesa ver Me interesa ver La reacción Del Money También para ver Qué hizo, ¿no? Y este tío Se nota que la jugó Full, chill Full, concentradísimo Se dan cuenta Que en ningún momento Habló Cuando empezó la partida Casi, papi Ahí está el Money Ya Pero ya no me hubo una Ey, pero será que gana La partida o la pierde Ponte que Nukea Pero No gane 70% de la nube Que se parte De Chamoy Así es Se lo cumiaron A quemazón Mira, mira Tómense 1, 2, 3, 3 Ya Tomaronse Huevo ¿Qué hacete tío? 1, 2, 3, tomaronse No me disemmergó No me disemmergó Porque luego que lo está teniendo Dijo ya Güey, es el lanzallamas Y es una Puercada Güey, pero así De grande Sí, lanzallamas De modo Pero es complicado usarla Uy, cegadorita Qué buena cegadora Y le agarraron B Bien, se mata otra vez Al Edvardillo Ahí Uy, buenísima Agarrar B solo Misión complicada Hijo de puta Más termita Ahí se chingó El Money ahí El Money se nota clarísimo Por la TIE, loco A Triple K Triple K Para la verga No, no manches No voy a saludar A Guara Sí, saluda a Guara Alguien también Lo comentó Guara Ya es morachona Toda tu clip Así es Escúchalo No mames No voy a saludar a Guara Aquí estoy Aquí estoy No, no manches No voy a saludar A Guara Ey Timing tremendo Ya sabes La gente sabe que Alguien saca nook De un pro player Alguien competitivo O algo así Saben que Guara Es el primero En reaccionar a eso Y soy Soy muy fan De estos hijos de puta Soy muy fan De estos manes Algún día jugar como ellos Nos vamos Güey Está la bande por medio No me puede explotar Dicen que el Cersai Es el impolito No sé la verdad Mantener ahí B Y ya estaría O sea, ganaría la partida Ahí está sacando A la full persi ya Que ahí la tiene complicada Si la roban B Uh, la full persi Hijo de puta Ah, no Es el Asa No, no es el Impolit Es el Asasi El amigo de De Money El ex top 1 Uy, la tiene complicada Ahí la tiene complicada Remontar la partida Buena Se acabaron avanzaditos Los enemigos Bueno, sabemos que Esta es la Es la funcionalidad Principal De la persistencia Que al final de la partida Se puede lograr Remontar Una tremenda partida Que a pesar De haber sacado No se gana ¿Qué me ha pasado? Me ha pasado Sáme, tetillo Sáme Me ha pasado De yo haber nukeado En una partida Igualmente perderla Ahorita va a terminar Acabando Y, sí La parieron Igual buena partida Y anda fast Nukeada Y desnukeada No hay Ah, es el Impolit Si está bien Este tío Que me hizo confundir Ah, le saqué Nuke a Impo Y al Money Ah, le saqué dos Recién se entera No, mame Le saqué Nuke a ellos dos Ey, está bien Muy bueno La anterior vez Que Money nukeó A tetillo Estaba con Impo Y con Yus O Yus Yo no recuerdo quién era Pero tetillo Con Random O sea, hasta el equipo Hasta el equipo de Money No fue ni negativo La mayoría Mira 15, 17 A mucho Eduardo Que sí fue negativo Bastante Pero el resto 18, 14 22, 10 23, 15 Y un verga 37, 14 No sé ni en qué momento Esa con él Te lo juro Uy, acaban de volar El chat por lo que veo ¿No? Porque acá veo Jajaja Tetillo O no Money No hombre Hijos de puta Que son ustedes Ey, cabrón Ey, cabrón Ah, pues me fue La venganza La venganza Vieron Vieron Lo sabía Lo sabía que iba a decir La venganza Porque él se lo nukeó Hace semanas anteriores Ey, cabrón Ah, pero fue dos por uno Eh, nuke al Al Money Y al Y al Info No Ah, mira Y lo mismo le dijo Me mató otra vez No más Lo mató otra vez No más Pues bueno Así mismo fue Cuando él sacó Le sacó Un nuke a Tetillo Creo que lo mató Dos veces creo O igual tres No estoy seguro A la final Nuke es nuke Y bueno Como siempre Me gusta siempre saber su opinión Y aparte Deja en los comentarios Que opinas De estos dos tremendos jugadores Y de estas tremendas partidas Que siempre logramos ver Los espero Como siempre en mis streams En la plataforma de Troito Los amo Tetidios Y No Money Mi religión De grande quiero ser como No Money A huevo Jejeje